Oye, las subordinadas adverbiales hacen funciones que hacen los adverbios. Los adverbios van al lado de los verbos, así que lo más seguro es que no funcione un complemento del verbo. ¿Vale? Y lo que he dicho, he ido a poner los tipos que hay. Están las propias, que son las que se pueden sustituir por un adverbio. Y solo hay tres. De lugar, de tiempo y de modo. He dicho en Nexon, de lugar. ¿Dónde? 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 De tiempo. ¿Cuándo? De modo, ¿cómo? Por ejemplo, de lugar. De lugar, vete, venga, ¿dónde? Vete donde picó el pollo. Vete allí. Subordinada adverbial de lugar. Hazlo cuando quieras. Mentira, Álvaro, lo tienes que hacer cuando yo te lo pido, hijo. Es que te canta en tres semanas, que a mí me da igual, ¿eh? Te vio esterrapado. A mí me viene y le digo, mira, yo se lo dije a él, 7 de agosto a las 16.55. Y él siguió sin hacer nada. Entonces yo ya ahí dije, mira, si no lo hace, tú eres mayor de edad. Entonces yo no tengo ningún problema. Hazlo cuando quieras. Cuando quieras, hazlo entonces. Se puede sustituir por entonces. ¿Cómo? Lo hizo... Como le dio la gana. Tampoco tenéis que seguir los pasos que os he dado. Si es que los tenéis. Lo hizo como le dio la gana. Puedo meter el culo en la palangana. Como le dio la gana, lo hizo así. O, como le digo, lo hizo así. ¿Vale? Le gustan las impropias, que no se pueden sustituir por un... Por allí. Vete allí. Por entonces. Lo hizo entonces. O hazlo entonces. Ahí viene eso. Yo pondría en ese momento. Bueno. Y la de moda, sí. Pero ya las impropias no se pueden sustituir. Son un poco más fastidiosas. ¿Vale? Entonces tenemos tiempo, lugar, modo. ¿Qué hacemos? Voy a poner los nombres. Causales. Consecutivas. Otro que lo ha dado. Condicionales. Finales. Concesivas y comparativas. Causales. Que indican la causa. ¿Cuál es el nexo? Porque. Vete porque no te aguanto. Vete por eso. ¿Por qué te va? Porque no te aguanto. Por hacer subordenado verbal de causa. Consecutivas. Consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de algo? ¿Cómo se indica? Por consiguiente. Por lo tanto. Por lo tanto. Eres. Rubio. Por lo tanto. Tienes el pelo amarillo. Tienes el pelo amarillo. Condicional. Sí. Si estudias, apruebas. Eso sería. Proposición subordinada verbal de condicional. ¿Vale? ¿Qué más? Final. ¿Para qué? Estudia. Para que mañana. Tengas un buen trabajo. Concesiva. ¿Qué se opone? Aunque. Aunque la mona se vista de seda. O pone algo a lo que dice la principal. Se vista de seda. Mona se queda. El hábito no es al monje. Etcétera. ¿Vale? Comparativa. Más que. Menos que. Tan como. Para un cero. Por ejemplo. Yo soy. Más guapo. Que Álvaro. Tú dices. Bueno. Ahí no hay dos verbos. Sí hay dos verbos. Que Álvaro es. Pero el Álvaro es. No se pone. El es. No se pone. Entonces. Yo esta la divido así. Esta es la subordinada. ¿Vale? Esto sería un atributo. Y dentro. Tendré la subordinada. Adverbial. Comparativa. Este sería el nexo. Aquí el nexo. Como en la sustantiva. No hace ninguna función. En la adjetiva sí. Cojo cuidado. ¿Vale? Y esto como todo en la vida. ¿Qué hay que hacer? ¿Hm?